Vámonos inmediatamente con Toros como personal de hoy miércoles. Aries, levanta la moral, pon una sonrisa en tus labios, satúrate de pensamientos positivos y cambia de una vez y por todas esos canales mentales que no te permiten progresar como tú deseas en la vida. No te dejes llevar por lo que otros te digan o te cuenten. Tus números de suerte son el 14, el 6 y el 20. Tauro, alguien muy allegado a ti pedirá tu compañía. No se la niegue en estos momentos. La necesita. Tu independencia, tu autoestima servirá de ejemplo a muchos. Mantente en comunicación con tus familiares que se encuentran lejos de ti. Tus números de suerte son el 18, el 20 y el 5. Géminis, toma las cosas con calma. Desarrolla dosis masivas de paciencia para con tu familia, hijo, amigos que no parecen estar bien ajustado con la realidad del momento actual. Con gritos y amenazas, no vas a lograr nada. Vístete de paciencia. Y tus números de suerte son el 49, el 3 y el 10. Cáncer, te responsabilizas y te estabilizas en lo que a dinero se refiere. Lucha por tus ideales, por tus sueños, por tu futuro. Sé perseverante en todo en la vida. Piensa siempre que tú te mereces lo mejor y que puedes lograrlo. Tus números de suerte son el 28, el 5 y el 11. Leo, espera cambios positivos, tanto en el aspecto personal como económico. La suerte está ahora de parte tuya y el dinero te llega sorpresivamente. Pon todo tu empeño en sobresalir en todo lo que tú hagas que sin duda alguna lo vas a lograr. El trabajo será tu carta de éxito en el día de hoy. Tus números de suerte son el 11, el 45 y el 17. Virgo, es tiempo de emprender cosas nuevas. El momento es ideal para viajar y expandir aún más tus horizontes. No importa si estás cerca o lejos, por mar, cielo o tierra, lánzate a la aventura de explorar nuevos mundos. Organízate y procura la compañía de alguien que esté muy cerca de ti. Tus números de suerte son el 2, el 18 y el 7. Libra, vigila, muy de cerca tu salud. Pon mayor énfasis en tus hábitos alimenticios y comienza una rutina de ejercicios. No hagas desarreglos. Cuida de tu cuerpo como lo que es un templo de tu espíritu. De ti depende que se mantenga en buena salud. Tus números de suerte son el 5, el 12 y el 14. Scorpion, elimina de tu vida las intrigas, lo falso, lo oscuro. No sirvas de puente a comentarios que podrían perjudicar a alguien que tú consideras un buen amigo. Amigo, ilumínate e ilumina a otros con la luz de la verdad. No te envuelvas con personas extrañas, personas malas. Tus números de suerte son el 6, el 20 y el 8. Sagitario, muchos serán los que ahora te envidien. La suerte está hoy de tu parte. Continúa en busca de nuevas avenidas que te puedan llevar al progreso. Ese que tanto tú deseas lograr. Defiende tus derechos, pero no tomes la justicia en tus manos. Tus números de suerte son el 33, el 19 y el 2. Capricornio, lo relacionado con el amor, con el trabajo, con la profesión, se encuentra bien aspectado para ti. Hoy proponte materializar toda idea que fluya por tu mente. Tómate los riesgos que consideres necesarios para llegar a la meta que te has trazado. No permitas que nadie juegue con tus sentimientos. Y tus números de suerte son el 37, el 1 y el 5. Acuario, lo relacionado a grupos o asociaciones, se enfatiza para ti. Sigue adelante con tus proyectos. No le temas a las amenazas, a las manipulaciones sutiles de personas amargadas e ignorantes. Ponte de acuerdo con tu pareja en todo. Te conviene. Tus números de suerte son el 9, el 15 y el 33. Pisis, sécate las lágrimas de amargura, de sufrimiento, supera traumas o sentimientos de culpabilidad que has arrastrado por años. No sigas cargando con penas que ya no guardan sentido alguno con la realidad actual de tu vida. Envíale bendiciones a lo que te desean maldad. Tus números de suerte son el 25, el 10 y el 34. Recuerda, suscríbete en mi YouTube, José Canalda. Ponlo en tu Facebook. Compártelo con tus amigos. Y hasta mañana, si Dios quiere, tu horóscopo personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!